Por ahora vamos a hablar de educación, educación pública, amigo televidente, ¿qué pasa con los 180 días de clase? ¿Cuándo se tiene previsto que finalice el ciclo electivo 2018? La periodista Karen Juárez tiene acceso a toda esa información justamente después de las declaraciones que hoy ofreció el encargado de la educación pública en nuestro país. Karen, adelante con su reporte. Buenas tardes, la escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Así es, como tú indicabas ya, a raíz de la conferencia de prensa que se brindó hoy, posterior a la reunión de gabinete, el ministro de Educación, Oscar Hugo López, dio a conocer que son 164 días los que se tienen hasta el día viernes. Son 164 los que se tienen contabilizados de lo que va del ciclo escolar. Según daba a conocer el ciclo escolar de esta cartera, el ciclo escolar estará finalizando al 26 de octubre, por lo que se espera que se rebasen los días de clases, los 180 días de clases que siempre se tienen estimados dentro del ciclo escolar. Así es que para el día viernes pasado eran 164 días. Cabe mencionar también de que hay algunas escuelas que por diversas razones, en este caso por manifestaciones que se dieron el día viernes, acá en el centro histórico, fueron tres escuelas las que tuvieron el permiso de no dar clases ese día debido a la seguridad de los niños. Sin embargo, el ministro ha indicado que estas medidas no han afectado los días del ciclo escolar que se están por finalizar ya para el 26 de octubre. Asimismo, Alan, también te comento que en esta conferencia que se da por parte del ministro de Educación, él debe conocer que en el tema de escuelas afectadas por las lluvias se tienen contabilizadas 570, por lo que para no retrasar los días de clases de estos niños, ellos estarán siendo trasladados a otras instalaciones que se adecúen para que puedan ellos continuar recibiendo clases. Así es que son 570 las que se tienen dentro de los registros de escuelas afectadas y que ya algunas están incluidas dentro del quinto programa de remozamiento que tiene a la actualidad el Ministerio de Educación. Excelente, Karen Juárez con el reporte respecto a la educación pública, de acuerdo, por supuesto, a lo que han indicado las autoridades pertinentes. Importante la cifra de definitivamente 164 días de clases cumplidos hasta el pasado viernes. Las clases van a finalizar entonces el 26 de octubre del presente año y son 570 escuelas las que tienen daños en este momento derivado de las lluvias y la situación puede complicarse. Así que según las autoridades van a trasladar a los niños y estudiantes a otro centro educativo. Ojalá que les dé tiempo de hacerlo porque la situación es complicada en algunos lugares. Esa es la información más destacada de las últimas horas. Como siempre, en este horario, en TN Todo Noticias, gracias amigo televidente por su preferencia. Soy Alan Alfaro, vamos a la pausa apenas unos minutos. Ya volvemos, no cambien.